Música Estamos en la Universidad Isabel I realizando una formación sobre educación activa, neuroeducación y legislación educativa en la que vamos a integrar los principios de la educación activa como pueden ser el acompañamiento emocional, respetar los ritmos de aprendizaje o llenar las aulas de movimiento. Todo esto justificado con los principios de la neuroeducación que nos explican cómo aprende el cerebro y por supuesto justificado con la legislación educativa correspondiente de la etapa. Todo ello lo haremos a través de dinámicas vivenciales para trabajar esos principios de la educación activa y veremos cómo aplicarlo en un día normal en un aula de infantil y primaria. Me interesa mucho este tema porque te da como otra visión de cómo educar, de cómo hacer en los centros educativos para que realmente el niño sea el centro de todo este aprendizaje. Otra manera de poder aprender en la que se esté desarrollando él como persona, esté teniendo curiosidad e interés por los distintos conocimientos y a la vez también su desarrollo personal, emocional y de todas sus etapas pues se ha respetado. Disfruto mucho con esta charla y con todos los materiales que nos han ofrecido, que nos ha enseñado Ivonne y con todas las herramientas, estrategias y todo lo que ha comentado. Estas jornadas me están aportando una nueva visión en torno a la educación porque tienen una perspectiva de educación muy diferente a la actual en la que nos estamos encontrando en las aulas y son una gran herramienta para poder trabajar en un futuro con mis alumnos. Estas jornadas me están aportando una herramienta para poder trabajar en un futuro con mis alumnos.